Somos el Centro Comunitario Ucúchil Chivalón, que se encuentra en Nojcá, Santa Cruz, Xbalamná, Campocolché, hoy llamado Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo. En el Centro Comunitario, nosotros nos enfocamos mucho a la comunidad, nos enfocamos sobre todo en el quehacer de la salud. El proyecto con el que nos vinculamos con el Zitzac fue precisamente el Jardín Medicinal, en el cual se descubrieron otras plantas de las cuales no teníamos conocimiento, muchas otras de las que solo teníamos alguna forma de utilizarlo y se han ido descubriendo otras, abuelos que han estado con nosotros en los procesos de reconocimiento. Y pues el Centro Comunitario se enfoca precisamente en la comunidad y que la salud, tanto espiritual, física y emocional estén, pues estén bien. ¿Cómo pensamos que puede ser benéfico la intervención del Zitzac en este proceso? Pues bueno, de entrada porque ellos precisamente no están bajo estas reglas y nos dan esa libertad con el apoyo de poder acercarnos a la comunidad y en este proyecto pues a los abuelos, a las abuelas, a la tierra y sin la presión de seguir ciertas reglas, de seguir ciertos cánones que la academia establece.